¿Todo eso? ¿Tres? ¿Sí? ¿Y Nacho? Ella es Sofí Ella es Sofí Sofí y Mirna Mirna es tu hermanita, ¿no? ¿Es algo así? ¿O me perdí? ¿Es tu hermana? ¿Sí? Está metida porque yo también Yo voy a hacer otra pregunta Antes de continuar con toda esta situación Porque estoy como un poco mareada Sofí ¿Vos sos una princesa de verdad? ¿Sí? Por razón ¿Y vos también? Sí Y les hago una pregunta ¿Ustedes también tienen poderes como yo? ¿O no? ¿O no? ¿Y vos, Sofí, tenés poderes? ¿Saben por qué le pregunto a Sofí? Porque yo cuando recién estaba haciendo Así como un poco de magia Y en realidad no estaba haciendo magia Porque si no, imagínense Que congelamos todo el salón Yo sentí mucho frío Y para mí Ella que estaba ahí como escondidita Para mí fue ella Pero no digamos nada ¿Saben qué? Sofí ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Yo me puedo quedar un ratito A jugar con ustedes? ¿Me dejás? No sé Está medio entretenida No sé si Ustedes me dejan quedarme A jugar un ratito con ustedes Porque ¿saben qué? No sé